Damos paso a la tercera conferencia de esta tarde sobre recertificación médica, mantenimiento de la competencia y su relación con la seguridad del paciente y el desenlace clínico. Para ello contamos con la importante presencia de la doctora Teresa Tono Ramírez. Ella representa en la tarde de hoy en este simposio a la Organización para la Excelencia de la Salud. La Organización para la Excelencia de la Salud trabaja desde hace más de 30 años promoviendo la transformación de la gestión y la calidad de atención en salud con el propósito de mejorar su impacto en las condiciones de salud de las personas en Colombia. La doctora Tono es médica con maestría en salud pública y PISD en sistemas de salud. Ambos de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Actualmente es la directora ejecutiva de la Organización para la Excelencia de la Salud con un compromiso permanente con la temática desarrollo e implementación de las estrategias de mejoramiento y calidad en salud. Fue directora del programa de apoyo a la reforma de salud en el Ministerio de la Salud y la Protección Social y es y ha sido editora de la colección PARS durante el 2002 al 2008. También actuó como negociadora principal por el sector de salud y el sistema de protección social ante la banca multilateral multilateral y el Fondo Monetario Internacional. Bienvenida doctora Tono a nuestra tercera conferencia. Repito, recertificación médica mantenimiento de la competencia y su relación con la seguridad del paciente y el desenlace clínico. Gracias por ver el video. Hoy agradezco a ASCOFAMI esta invitación que me honra pues me permite compartir con ustedes elementos de la misión de la OES que es en esencia el mejoramiento de la prestación de los servicios médicos por buscando el bienestar de la sociedad como un todo y de los pacientes en particular. Pero hablemos de recertificación médica y de su relación con seguridad del paciente y desempeño clínico. Tema que tengo el gusto de trabajar con ustedes hoy. La primera pregunta y más en el contexto de este gran congreso es que es ser un buen médico. Luego soy una médica casada con un médico en práctica, un ortopedista que con alguna regularidad se pregunta, bueno, ¿cómo le habrá ido al final de su proceso a mis pacientes? ¿Y eso cómo refleja sobre él como médico? Las preguntas entonces se podrían contestar de la siguiente manera. ¿Un buen médico es aquel que está comprometido con sus pacientes, que está pendiente de cómo les habría ido? Claro que sí, eso es vital. Con un alto nivel de estudio, indispensable. Sin eso no hay un buen médico. ¿Te hace investigación? Chévere, ya quisiéramos que todos. ¿Profesora universitaria? Uy, eso ayuda, eso los mantiene en el conocimiento. También sería una cosa muy buena. ¿Continuamente estudiando y actualizándose? Claro que sí. Todos estos son elementos que producen un buen médico. Sin embargo, la pregunta de fondo aquí es, ¿cuál es el objetivo? ¿De qué se trata esto? En este análisis de cuál es el objetivo, nos podemos remontar al padre de los conceptos de calidad, el profesor Avedis Donavidian, profesor de la Universidad de Chicago, que se dedicó aproximadamente tres décadas a revisar la literatura alrededor de qué es calidad y cómo se puede medir y eso de qué se trata. Él publicó entonces una serie de análisis, una síntesis, que él nos deja en tres tomos así gigantescos, en la que yo les voy a presentar un pedacito de eso y es para el profesor Donavidian. El objetivo de eso es producir atención que genere el máximo y más completo bienestar para el paciente. Él nos dice entonces, este es el objetivo y nos entrega unos indicadores de estructura, proceso y resultado para tratar de contestar esa pregunta. Sin embargo, lo que sucedió fue que nos dedicamos a trabajar en esos indicadores de calidad y se nos escapó uno muy especial. Y es que durante la década de los noventas se comenzó, comenzaron a salir una serie de publicaciones mostrando error humano, error en medicina y sus consecuencias. Y esto culminó en un informe aterrador para nosotros y es que le causamos daño a los pacientes. Somos inseguros. Y en este informe encontramos la dimensión extraordinaria del daño que esta inseguridad produce. Ante esta alerta se dieron entonces una serie de movimientos y lo que podríamos llamar un poco un nuevo, una nueva revolución de la calidad. Y entramos como en la calidad fase 2 o 2.0, si quieren, donde uno de los grandes líderes, es el profesor Donald Berwick, médico pediatra de la Universidad de Harvard, fundador del Institute for Healthcare Improvement, entidad líder en investigación e implementación de la mejora de la calidad alrededor del mundo. Se reunió con los demás miembros líderes de los países del norte en temas de calidad y en temas de sistemas de salud y produjeron una respuesta que le informe. que es cómo le trabajamos al objetivo del sistema y a los objetivos de la atención para conseguir unos resultados que, entre otras cosas, nos alejen de la inseguridad. Él publica un artículo denominado la triple meta en el que plantea que no se trata solamente del máximo bienestar para el paciente, sino también del máximo bienestar para la población como un todo. Y nos entrega entonces toda esa responsabilidad a los prestadores y al sector salud. Habla allí en ese triángulo de que están los resultados que buscamos como objetivo fundamental la salud de la población y llama experiencia de cuidado, que es la otra ángulo en el triángulo, que es la vivencia del paciente y el resultado desde la óptica del paciente. Finalmente, finalmente, entra a hablar de las eficiencias. En este estudio que hicieron, que es una gran propuesta que nos hacen a todos, que se llama Crossing the Quality, que hacen un libro que tampoco es para leer así como en la noche de manera entretenida. Nos dicen entonces que el objetivo de la prestación de servicios de salud es el alcanzar resultados de salud para individuos y poblaciones. Ya no lo ampliaron, como decía hace un momento. Y nos aclaran y nos aclaran y nos aclaran que esto es en absoluta concordancia con lo que la evidencia disponible nos dice es ese mejor resultado de salud que es alcanzable. O sea, hace la gran interrelación entre el resultado, el paciente, la población y la evidencia, el conocimiento. Y es esta la manera como él postula que se puede conseguir un máximo desempeño en el cual incluyen todos los elementos de seguridad del paciente. Y nos habla entonces de que esto tiene unas dimensiones y estas dimensiones las aplican desde el sistema de salud, pasando por las organizaciones y en últimas también llegando al médico y a todo el equipo de profesionales de la salud. Nos dicen que las dimensiones son efectividad, el desempeño clínico y en efectividad, por ejemplo, está en el caso de mi marido, el ortopedista, saber cuál es el nivel de supervivencia de los implantes de cadera que él hace en sus pacientes. Y está también el haber logrado una curación en un cáncer donde sabemos que hay curación porque así lo presenta la evidencia robusta. Esos resultados van asociados y en la literatura van de la mano con la seguridad que tiene que existir en esos procesos de prestación en los que hay efectividad. Pero que por vía de la seguridad también logramos la seguridad, nuevamente el ejemplo de cadera, que no se luxe en el postoperatorio inmediato, que no tenga una caída, que al cabo de los meses o los años el paciente no presente una infección ósea, una osteomielitis que sabemos es una condición endemoniada por lo difícil de tratar y que acaba con la vida del paciente porque le da dolor, porque le reduce la movilidad. Entonces plantean aquí seguridad del paciente como una dimensión que atraviesa todos los procesos, pero que también está claramente inmerso en la atención, en la prestación de los servicios de salud a un paciente. A continuación tenemos la dimensión de atención centrada en el paciente. Atención centrada en el paciente es un concepto fascinante porque es al que estamos llevando todo, ¿no es cierto? Si vienen diciéndonos que el objetivo es el paciente y el objetivo son las poblaciones. Entonces, de lo que se trata la prestación de servicios de salud que hacemos, que queremos que cada día sea mejor, es de que esas prestaciones le den al paciente, a su familia, a la sociedad, aquello que el paciente espera o que el paciente necesita para lo que realmente le es importante, que es volver a su vida o mejorar su vida, que había sido afectada por esa condición de salud. El objeto es entonces en la atención centrada en el paciente que el modelo de atención más la manera como se le aplica al paciente específico responda claramente a un proceso de decisiones compartidas médico-paciente y que esté casi que bajo la conducción del paciente. Por supuesto, dentro de la claridad de cuál es el mejor proceso para obtener el mejor resultado, pero siendo eso una decisión final del paciente. Y aquí voy a poner un ejemplo muy interesante y es el siguiente, cáncer de seno. Cáncer de seno en una mujer joven, donde la evidencia es muy robusta, es una condición donde tienen a una mujer, que si fuera mi caso, lo que querría es preservar su imagen corporal y ante la evidencia le va a decir a su médico tratante, por Dios, presérvenme el seno, yo no tengo todavía una relación, yo quiero más relaciones, mi imagen, no, 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 vamos por un camino que me preserve el seno. Si es una mujer de 35 años o una mujer con hijos jóvenes y las madres de niños sabemos que estamos en ese momento pensando primero en madre y por lo tanto en las necesidades de esos niños, lo que probablemente le vamos a decir a nuestro cirujano es, no, 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 espérate un minuto, el único camino que yo quiero es aquel que me permita estar aquí los próximos 40 años al lado de mis hijos y especialmente los próximos 15 porque ellos me necesitan, corte lo que sea, haga lo que sea, pero deme 40 años más de vida, ¿sí? Si es una mujer pasado los 60, los 70, muy probablemente lo que le va a postular a su médico es, deme calidad de vida, no me hagan intervenciones radicales, déjeme, si es del caso, vivir con eso, con una enfermedad crónica, no estoy tan interesada en la curación, estoy interesada en la calidad de vida y eso es entonces de lo que nos está hablando la atención centrada en el paciente donde la pregunta se vuelve qué es lo que la literatura nos dice que puede alcanzar, pero a la luz de eso, qué es lo que el paciente desea para su vida. Habiendo explicado esa dimensión con un poco más de detalle, quiero entrar en oportunidad, la cuarta dimensión que nos presenta el Instituto de Medicina donde oportunidad es acceso, pero oportunidad no es el hecho que tengamos 30 minutos o 40 para atender un paciente en consulta o con qué frecuencia las EPS se autorizan un medicamento o cualquier otro elemento en el flujo de los pacientes en un sistema de salud. oportunidad es usar la evidencia para asegurarnos de que entendemos el ciclo de vida y su relación con una enfermedad, por ejemplo, diabetes. que oportunidad es instalar los instrumentos dentro del sistema que se requieren para identificar riesgo de diabetes aún antes de la prediabetes y de esa manera generar intervenciones como por ejemplo cambiar hábitos de vida, cambiar formas de comida, conseguir mayor ejercicio, o que bajen de peso e intervenir tempranamente. Eso es oportunidad en una dimensión que está totalmente sostenida nuevamente por el conocimiento. equidad es que todas las personas recibamos de nuestro sistema de salud, de nuestras organizaciones y de los médicos una atención que nunca está siendo afectada por nuestras condiciones socioeconómicas, ni raza, ni orientación sexual, ni ingreso, ni ningún otro elemento que sea diferente a mi necesidad, a mi expectativa, siendo yo el paciente. Y por último está la deficiencia al que yo generalmente le dedico menos tiempo, pero donde hay un elemento muy importante también en esto del impacto en el paciente y es cuanto mejor sea el uso de los recursos, mayor es la capacidad de que haya recursos para todos y la razón es sencilla y es un principio económico muy antipático, pero es la realidad y es que la plata que tenemos es la plata que tenemos. La economía tiene un monto conocido de recursos, es una suma cero. Cuando introducimos calidad, tenemos dos caminos extraordinarios, que el primero es reducimos los costos de la no calidad, del desperdicio. Todo eso genera que quede mayor dinero después de que me atienden a mí para los demás pacientes cuando controlamos esas ineficiencias. Pero está también una especialmente atractiva, que son las eficiencias resultadas de la efectividad, las eficiencias que son el resultado del mejoramiento en el conocimiento. Nuevamente mi marido, recientemente ha salido toda una literatura y alguna nota reciente sobre cuánto tiempo se requiere dejar hospitalizado a un paciente con un reemplazo total de cadera en el postoperatorio. Hace un par de décadas podía ser una semana, diez días. A medida que ha avanzado el conocimiento, ellos han ido entendiendo que es posible reducir el número de días que el paciente se mantiene hospitalizado porque hay un mejor manejo de los antibióticos, hay toda una comprensión desde la literatura de cómo se pueden manejar los anticoagulantes, hay una claridad en técnica quirúrgica, están ahora las incisiones mínimas que le permiten al paciente una recuperación mucho más rápida. Y en esa medida hay eficiencias también que reducen el gasto en un caso determinado y salen del conocimiento de la evidencia científica. Entonces, hablemos de estas dimensiones en particular que son el sujeto de la conversación, efectividad y seguridad del paciente. Hay un autor muy especial que les quiero recomendar. Este libro sí, léanse. El profesor Richard Bomer, un internista inglés, tiene un tratado en el que comienza por decirnos que la buena atención en salud, la buena prestación de servicios, es un proceso de aplicar el mejor conocimiento biomédico existente a la resolución de problemas específicos. Mire las palabras tan especiales que le estás usando aquí. Le está poniendo unos límites muy concretos y nos está entregando herramientas. Y es prestación de servicios, concretamente eso, como un proceso. Y segundo, en el que el elemento que lo conduce es el conocimiento biomédico. Nos habla entonces de que, por supuesto, no tenemos conocimiento perfecto para muchísimas condiciones en salud y ni siquiera perfecto, lo suficientemente robusto y de calidad como para poderlo seguir. Pero, sin embargo, nos dice donde sí tenemos ese conocimiento, hay maneras diferentes de enfocar el proceso. Hay un proceso que él denomina secuencial. Y el ejemplo que él utiliza aquí es diabetes. La literatura en diabetes es fuerte, es bien robusta y con base en esa amplia evidencia, que él nos postula, y es mi profunda convicción que esto es así, que se puede establecer un camino estandarizado o un modelo de atención. Estandarizado es la palabra clave aquí. Estandarizado quiere decir que la literatura nos mostró en cada uno de los elementos de la atención en pacientes con diabetes, cuál es la mejor forma de hacerlo. Por lo tanto, se pueden construir los pasos, los procesos, las actividades dentro del proceso. Y se puede introducir en la prestación de los servicios esto como un modelo que se aplica de manera permanente. Y lo que se hace entonces es que se mide la adherencia, la adopción de ese camino estandarizado en cada uno de los hitos de atención. Y aquí nuevamente aparece nuestro profesor Dona Vidian, que hemos avanzado extraordinariamente en la manera como esto se mide. A partir de esas mediciones, nos damos cuenta de qué tanto en el quehacer diario, en la prestación de los pacientes, por ejemplo, con diabetes, se varió de lo que se había establecido como el camino estandarizado por ser mejor. Y nos dedicamos entonces a unos ejercicios de mejora en donde la medición nos ayuda a identificar los puntos que generan la medición y nos dedicamos a controlar, a reducir esa variación. Y lo fascinante que esto tiene es que la evidencia ha mostrado que cuando este camino se adopta en las condiciones en las cuales la evidencia le da soporte, se garantiza el logro del mejor resultado. Oigan la frase, oigan el verbo, garantizar. Entonces, él nos dice, este es el camino, por ejemplo, para atender la diabetes. Cualquier otro es el resultado de no adoptar el conocimiento y hacerlo de la mejor manera posible. También, por supuesto, él reconoce para aquellos casos donde la literatura no es lo suficientemente robusta, el proceso es iterativo. Y hay una evidencia en evolución que nos lleva a lo que uno podría llamar atención experimental. Experimental porque se intenta un acercamiento terapéutico, por supuesto, fundamentado en la mejor evidencia que ese médico tratante tiene a su alcance. Pero si es el le falla, entonces ensaya otro y continúa en ese ciclo, generándose una altísima variación en la que no hay garantía de los resultados. Y el resultado puede ser que el ciclo natural de la enfermedad resuelva el problema o finalmente alguno de los enfoques terapéuticos tiene éxito o se pierde al paciente. Y lo que él nos dice es, estandaricemos en todos los puntos donde se pueda. Porque en la estandarización es donde se obtiene el resultado y por ende, asegurémonos de generar la literatura, generar el conocimiento y entender cómo lo llevamos a ese proceso que nos mejora, que nos garantiza. Esa es la portada del libro. Hasta la portada es bonita. El profesor Romer nos dice, en el eje está el conocimiento. El conocimiento sucede en los grandes laboratorios, en los centros de investigación clínica. Y hoy en día, entre paréntesis, tenemos una situación excepcional y es que hay un beneficio de esta pandemia aterradora. Y es que nunca antes en nuestra historia había existido una inversión, una cantidad de dinero y esfuerzos dedicados a la biomedicina. Todas nuestras ciencias básicas, no solo la virología, están recibiendo una cantidad de recursos, que no es solo la plata, son investigadores interesados que se han volcado a estos campos. Y tenemos una explosión de conocimiento y una capacidad, porque eso también ha sucedido en estos tiempos, de llevar ese conocimiento a una alternativa terapéutica. Alternativa terapéutica que los profesionales de la salud adoptan, adhieren, encontramos ese camino y lo estandarizamos. Y con ese camino y esa estandarización, nos vamos, como propone el profesor Bomer, a mejorar los procesos para la atención. Y cuando lo hacemos especialmente, traemos a las organizaciones y aún a la sociedad y les decimos es que hay una estrategia adecuada desde esa evidencia que nos va a generar el mejor resultado. Y esa estrategia adecuada, ese modelo médico, ese modelo de atención, es a lo que nos debemos dedicar. Entonces, ¿de qué se trata la recertificación y por qué es importante y por qué impacta la efectividad y seguridad? La recertificación incide sobre el cajón del conocimiento y el cajoncito de los profesionales de la salud. Y eso, ¿cómo sucede? Pues la evidencia nos muestra. En este paper de los Annals of Internal Medicine, donde se tuvo un modelo experimental muy interesante y se utilizaron indicadores de proceso de unas escalas americanas que se llaman el GIDIS y lo evaluaron contra la recertificación en un grupo de profesionales y encontraron una clarísima correlación positiva. Pero quiero mencionarles un artículo que a mí me parece esencial, porque la profesora Sheila Leatherman de la Universidad del Norte de Carolina y Ken Sutherland, su colega, hicieron una extensa revisión de la literatura en el año 2006 y encontraron lo que fue confirmado después por los colegas en el estudio de los Annals, que hay una asociación positiva y constante entre el estado de la certificación de los médicos, o sea, si se recertifican, con cuánta frecuencia se recertifican y mayor calidad en los servicios de salud que se le prestan a los pacientes. En todas las especialidades clínicas, en amplia ubicación geográfica y aún en los diferentes sistemas de regulación. Hay una evidencia muy fuerte. ¿Y cómo opera eso? Es un postulado que está en el primer artículo. Y el primer artículo nos dice que la recertificación de un médico es el resultado de completar un ciclo de estudios y que ese estudio está dedicado a la mejor evidencia científica en el tópico o la especialidad de su interés. Y por lo tanto, se da la adquisición de un conocimiento especializado y aún unas competencias específicas. ¿Qué logramos aquí? Que nos muestra la literatura, que es un gran beneficio para la sociedad, para las organizaciones, los médicos, los pacientes, pues que hay un aumento de la aplicación del conocimiento en los líderes clínicos, en los profesionales, que van a determinar cómo se compone, cómo se montan los procesos de atención. También nos dice la literatura que la recertificación del médico es una demostración que se hace de que ese individuo adquirió un conocimiento y que eso es avalado por la aplicación de un examen calificado. Entonces, lo que sucede es algo muy especial y es que se da un empoderamiento de ese profesional ante sus pares y ante el resto de la sociedad. No es solo yo tengo el título de médico, o el título de especialista o de subespecialista. También tengo esta prueba de que continuamente me estoy volviendo a calificar. Y eso genera confianza en nuestro sector, donde los profesionales de la salud en la enorme mayoría estudiamos estas carreras porque queremos servir. No sentir que hay confianza en nosotros es algo que nos afecta profundamente, pero además también afecta a la sociedad. Cuando nos dicen es que ese médico de pronto no, ese de pronto no es bueno. Esa confianza es el resultado también de la recertificación. Y hay uno que a mí me parece extraordinario y es que la recertificación le demuestra y le asegura a la sociedad y los pares la competencia de ese médico, de ese profesional. Y eso genera y lo muestra a la literatura, esta que está saliendo a chorros, de burnout de los médicos, que genera mejor actitud por parte del médico y mucha mayor satisfacción. Y disminuye la probabilidad de que ese médico deje la práctica médica. Esto lo encuentro yo extraordinario porque entre otras cosas, en medio de esta pandemia, este es un fenómeno que nos está afectando durísimo. Y este es un camino para mejorar eso. Entonces, en síntesis, la recertificación es un poderoso instrumento para mejorar el conocimiento a medida que la evidencia avanza. La evidencia cambia, debemos mejorar el conocimiento frente a ese cambio. Y aumenta y garantiza el desempeño clínico y la seguridad del paciente por toda esa ruta que el profesor Bomer tan claramente nos describió. Razón por la cual yo recomiendo la recertificación. Mil y mil gracias. Gracias.